Está de moda, en este momento se está llevando a cabo la Bienal de La Habana, que es este gran festival de arte que va a ser durante todo un mes. Y está con nosotros sentado aquí en el estudio el señor Ramón Cernuda, galerista y coleccionista de arte. Sin duda uno de los pioneros y de los primeros que tuvo la iniciativa de presentar arte cubano, quiero decir, artistas que vivían dentro de la isla, en su galería en Miami. Eso no siempre fue premiado o bien recibido. Y bueno, las cosas han cambiado y ahora que Cuba sale de la lista de países terroristas, todo indica que el arte también se va a beneficiar. Gracias, Cernuda. Los artistas siempre han sido la vanguardia de la libertad. Así es. En todas partes y en todas las épocas. ¿Usted por qué no fue a la Bienal? Porque el gobierno cubano no me deja entrar en el país. Desde el año 1960 que salí no me han permitido regresar a Cuba. Y ahora después de todos estos cambios, 17 de diciembre, donde sabemos que hay una gran cantidad de artistas y empresarios importantes, coleccionistas en Cuba, en la Bienal, ¿usted no fue? Más de 25 mil cubanos no han tenido un 17 de diciembre todavía. Hay una lista negra de cubanos de la diáspora del exilio que continúan vetados, que no pueden entrar al país. Y cuénteme de sus artistas, porque usted, como digo, usted trae obras de artistas que viven en Cuba a la galería. ¿Tampoco están en la Bienal sus artistas? La mayor parte no, algunos sí. Nuestra galería representa a los artistas que tienen gran talento, independientemente de sus posiciones ideológicas, políticas, geográficas, vivan aquí, allá o acuya. Pero ¿y por qué no le han dejado a gente que vive allá exponer en la Bienal? Entonces, ¿quién es el que decide, el que va a exponer sus obras en la Bienal? ¿El gobierno? Sí, mira, se trata de comisarios, una palabra muy curiosa. ¡Guau! Esa palabra. Porque es una palabra que nos recuerda a los bolcheviques, ¿no? No, está politically charged, tiene mucha carga política. Y son los comisarios los que determinan quiénes van a participar o no en la Bienal. Los comisarios culturales. Los culturales, correcto. Que, por cierto, están muy activos en la selección y la exclusión de aquellos que por una u otra razón no gozan de los favores del sistema. Muy bien, dígame el coleccionista Pérez, que yo sé que usted admira mucho el Pérez Museum. Bueno, tiene el apellido de un cubano americano, el primer museo que tiene eso, de esa envergadura. Pérez se encuentra en este momento en Cuba y él ha dicho a un periódico español que él quería llenarse de arte cubano para llenar sus obras personales, perdón, su colección personal y también las del museo. ¿Usted está de acuerdo con qué? Estoy totalmente de acuerdo con que Jorge Pérez y otros grandes coleccionistas vayan a Cuba, conozcan más de cerca el arte cubano, lo adquieran. En el caso de Jorge Pérez ha ofrecido donar más de 300 obras al museo de aquí de Miami y serán para el disfrute y el gusto de todos nosotros. Claro, pero entonces usted que contesta cuando otros dicen, pero es que aquí hay muchos artistas de gran talento, porque esos artistas no se premian y también ponen sus obras en el Museo de Pérez. Efectivamente, una cosa no excluye la otra. Yo creo que el arte cubano es un arte sin fronteras, siempre lo ha sido. El arte se ha hecho en la isla y fuera de la isla, como la literatura, como el cine, como el teatro. No tiene una cosa que ver con la otra. Pero usted sabe que, y es cierto, yo lo he escuchado y usted me puede decir mejor que nadie, que a nivel internacional, sobre todo en Europa, cuando se sabe que es un artista que vive en Cuba, se le da mucha más importancia, independientemente de su calidad, que uno que dice que vive en Miami. La política está metida en todo, incluyendo en el arte, ¿o me equivoco? Hay algunas zonas en donde esa selección es así, pero realmente los artistas contemporáneos cubanos que más cotizan son los exiliados. Dígame dos ejemplos. Tomás Sánchez es el número uno, Bedia, número dos, Larraz, número tres. Son exiliados y no viven en Cuba y son los que más caros se venden. ¿No entran y ven y salen? No. ¿Tienen una relación? No, ahora empieza alguno a viajar. Otros que viven en Cuba, que son extraordinarios, Roberto Fabelo, Manuel Mendive, Pedro Pablo Oliva, no están vendiendo todavía a los precios de cientos de miles de dólares de Tomás Sánchez, que vive fuera de Cuba. Al final, es una decisión del mercado que tiene que ver con el talento y la calidad de la obra. Y te guste. Y punto, pero usted me dice, Fabelo, punto importante, usted, el próximo viernes comienza una exposición de Fabelo. Roberto Fabelo, que sabemos que, aunque vive en Cuba, ha estado cerca, ha sido funcionario, no necesariamente ha denunciado los excesos del gobierno. No es así. Y ahora, ¿por qué el hecho de que usted decide atraer a Fabelo al corazón de Miami? Roberto Fabelo... Usted siempre ha sido innovador. Roberto Fabelo es un extraordinario talento. Absolutamente. Pudiera ser nuestro primer, nuestro segundo gran pintor cubano en estos momentos contemporáneos. Sería irresponsable, sería casi que un acto de censura excluirlo de las actividades culturales de esta comunidad. Pero, ¿y por qué hasta ahora usted no lo había decidido hacer? Nosotros lo hemos tenido en distintas exposiciones, pero nunca con este énfasis, nunca con esta importancia. ¿Y por qué ahora? ¿Por el 17 de diciembre? Porque Roberto Fabelo ahora se nos acerca, nos hemos acercado a él, disponemos de más obras. No es tan fácil, no es solamente, no son decisiones que uno toma unilateralmente. Son cosas que hay que coordinar también con los artistas, ¿no? Fabelo tiene una demanda mundial muy fuerte y tiene muy poca obra disponible. ¿Por qué esa obra está? ¿Dónde está? ¿Por qué tiene poca obra? En colecciones privadas, porque se vende, porque tiene una gran demanda y mucho interés por la obra de Fabelo. Porque la realidad es que es una belleza. Es una belleza su obra. Dígame. Acaba de vender ayer en una subasta en Nueva York, rompe el récord de los 100 mil dólares en 106 mil dólares una pintura Roberto Fabelo. Muy bien, muy bien. Felicidades. Dígame su colección. Usted tiene una colección extraordinaria, el que ha tenido la posibilidad de ir a su casa y ver que su colección privada es fantástica. Usted, ahora que hay apertura, ¿qué piensa hacer con ella? Yo que en un momento escuché que usted quería compartirla con todos los cubanos. ¿Es eso cierto? Efectivamente. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado el albergue. No hemos visto la disposición del museo. Tienen que primero dejarlo ir a ver el albergue. ¿Dónde van a poner los cuadros? Me gustaría verlos. Si los dejo, me piden que los mande por avión. Ah, sí, o en barco. Y cuidado que no llegan al albergue prometido. Se pierden por el camino y vuelven a aparecer en Miami. Ah, y vuelven a aparecer en Miami con un precio de venta. ¿No es así? Claro, pero entonces usted me dice que le gustaría. ¿Eso es uno de sus planes? Seguro que sí. Tenemos eso en mente, que con la familia queremos que nuestras obras también estén al acceso del gran público. Así es. Bueno, pues le agradezco muchísimo. Entonces, espero que haya gran aceptación por parte de este público de Miami que ha demostrado ser incluyente y ser un público bondadoso. Nos gustaría que todos vengan y tú también. Ah, sí, ahí estaré. Gracias a ti. Y ahora regreso con más. Si deseas ver de nuevo este programa, entra a www.miratv.tv y haz clic en A la Carta. Mira TV A la Carta, ahora en Internet.